El Ministerio de Obras Públicas habilitó este jueves el paso vehicular sobre el puente provisional en el río Ceniza, en el departamento de Sonzonate. Este puente se ubica entre la carretera Panamericana, en el paso que comunica a San Salvador con Sonzonate y con otros municipios del departamento. El puente sobre río Ceniza tendrá una longitud de aproximadamente 50 metros y se realizará con una inversión de 1.4 millones de dólares. Con esta obra se beneficiará directamente a 590 mil habitantes de los municipios de Sonzacate, Izalco, Sonzonate, Nahuizalco, Salcoatitán y Huayúa. Informó para Diario El Salvador, Jonathan Nahuán.